Fresquita, digo yo, aquí me dicen que está agradable, pues yo ya lo veo, ahí que se le olvidó el suéter. Fíjense que llegamos en punto de las cuatro y se veía esto desierto, estaban los compañeros poniendo las sillas y les decía yo, no hombre, con esas ya no más, que algunos más que están siendo muy optimistas. Y ahorita, aunque fui al café y regresé y que ya empezó a reunirse la gente, de repente les cuento una anécdota y les cuento un sueño. La anécdota le comentaba yo a Marco Polo, que en uno de mis recorridos en el 2012 por el país, de repente llegamos a una reunión en la Universidad de Veracruz, en Jalapa, y estaba bien pedorra la reunión, cuando les digo yo era chiquitito el número de gente, y entonces yo me puse en euda con el tema. Yo dije, entonces el joven que había organizado me dice, no, Gerardo, no hay reunión mala, no sabes con quién estás reunido, no sabes si es un dirigente, un futuro dirigente, no sabes la influencia que va a tener la charla, se corre la voz. Entonces, yo dije yo, mira, este joven tiene razón, pero más allá del tamaño de los auditorios, yo acabo de, permítanme la arrogancia de decir que acabo de tener una vista a distancia, y estoy convencido que vamos a llegar a un momento en que sean multitudes las que se reúnan en Estados Unidos de hombres y mujeres de origen mexicano, empujando un proceso de cambio aquí. Porque la gente me dice cómo ayudamos allá, y yo les digo, la manera de ayudar allá es luchando aquí. La manera de mejor ayudar a nuestros compañeros y compañeras es ejerciendo los derechos en el lugar donde uno está alzando la voz. Hoy en la mañana en un mercado, ¿cómo se llama el pinche mercado, el que fuimos, que no es pinche? Este, la superior. Me decía un joven de 42 años, 41, 42, que se me hace que estaba en la edad cabalística, 41. Y me decía él, llevo veintitantos años aquí, 24, llegó a los 17, sí, 41. Me decía, vine por un tiempo. Digo, y el tiempo es la vida, cabrón. Aquí se queda la gente, aquí se muere muchas veces, siempre soñando con su tierra, con su familia, con su lengua, con su raíz, siempre apoyando allá y aquí renunciando a todo derecho, renunciando a toda legítima aspiración a ser respetado en su dignidad y en su persona. Entonces, yo creo que la manera más importante, la mejor forma de ayudar es esa. Yo justo ahorita que estaba echando el café le decía, yo soy ateo, yo no creo nada. Yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Pero sé que nuestro pueblo es muy creyente. Yo crecí con mi abuela materna, que era una indianáhuatl que tenía tercera primaria, una mujer sensacional, una mujer de mucho carácter, muy humana, de estas creyentes muy solidarias. Y yo por más que me esforcé y que quise traerla al camino del bien, no pude. Se murió creyente y la verdad es que era una mujer sensacional, una mujer, insisto, muy fuerte. Y ella fue una gran influencia junto con la universidad. Yo estoy convencido que la educación es muy importante para los hijos y las hijas del pueblo, que nosotros tenemos que abrirle a la gente las oportunidades de formación, que tenemos que abrirle las oportunidades. Y en ese camino estamos en México en este momento. Un compromiso del compañero presidente electo y del movimiento que le encabece, del cual yo formo parte, es que el año entrante todo joven, toda joven que quiera estudiar va a tener un lugar en las universidades públicas del país. Ni uno solo va a ser rechazado. Y que esa educación debe ser pública, laica, gratuita y de excelencia. Y a propósito de este tema, yo no creo en nada, pero un gran, gran, gran creyente, Martin Luther King, decía que todo ser humano tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Y yo creo que no solo tiene la obligación moral de combatir la injusticia, sino que tiene una obligación mayor cuando él es víctima de la injusticia. Y yo creo, más lejos todavía, que no solo todo creyente, sino que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia. Y uno quiere evitar el conflicto. Nadie, a nadie nos gusta pelear. O sea, no es cierto que uno sea un guerrero y que esté... No, 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 no. Eso implica un esfuerzo siempre. Y uno, hombre, si a mí me preguntas qué prefieres, estar peleando o irte al cine, pues prefiero irme al cine. ¿En qué prefieres, estar combatiendo o irte a leer un libro? No, pues prefiero irme a leer un libro. En todo caso, si escoco algún combate es el de hacer el amor, que es un combate muy agradable. Pero de algún otro, pues no, ¿no? Y sin embargo, el propio Martin Luther King, me comentaba ahorita Juan Carlos en el libro, en una carta que se llama Carta desde la cárcel de Birmingham, él está en la cárcel, pues Martin Luther King, no, yo no pienso en él, es un gigante. Pero en su tiempo, sus compañeros eran bien culebras con él. Y si lo metían a la cárcel, decían que se hacía el mártir. Y si no lo metían, decían que qué casualidad, que no le habían hecho nada, ¿no? Y cuando está en la cárcel de Birmingham, que además le dicen que qué chingados haces ahí, porque él es de Montgomery, que nada más están pensándose en las cosas y hay una represión feroz sobre ellos. Le están reclamando a Martin Luther King justo la represión que hay, justo las dificultades que están enfrentando. Y sus compañeros le decían, pues es que lo que hay que hacer es negociar. Y él les decía, claro, por supuesto que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar, hay que generar una crisis de tal magnitud que se reconozca que hay un problema para obligar al adversario a sentarse. ¿Cómo puedes tú negociar nada con Donald Trump, por ejemplo? Si no tiene ningún problema, si no hay ninguna presión, si no hay ninguna manifestación que le diga, eh, cabrón, o sea, aquí hay un grupo de seres humanos que estamos exigiendo respeto a nuestra dignidad de ser humanos. O sea, se le olvida al tipo que este es un país de inmigrantes. Se le olvida que la Declaración de Independencia de Estados Unidos establece claramente que todos los hombres, dice, todos los hombres nacieron iguales. Este final es del siglo XVIII, diría, todos los seres humanos somos iguales. con derechos inalienables como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero yo si viviera en Estados Unidos, solo con eso de ahí me agarraba y les diría, cualquier cabrón que me quisiera atropellar, eh, ahí está la Declaración de Independencia de esta gran nación. Aquí está la base que te plantea tu obligación de respetar mi condición de ser humano. Porque como decía el buen James Baldwin también, en No soy tu negro, el que vea un negro en mí, o el que vea un moreno, o el que vea un mexicano, ese tiene un problema. Porque yo no soy negro, no soy mexicano, no soy moreno, soy un ser humano. En primera condición, soy un ser humano, en igualdad de condiciones y de respeto que cualquiera. O sea, no debe haber ninguna diferencia, y menos por algo tan superficial como lo es el color de la piel. Y eso no quiere decir que reneguemos de nuestro origen, al contrario, de nuestro origen, de nuestra poderosa raíz cultural, tan importante, tan fuerte, tan plural, tan diversa. Yo aprendí ahora con los compañeros, con Marcapolo y ellos, sobre el asunto de México, que por cierto, lo tengo que ir incorporando al discurso. Yo aprendí sobre nuestra raíz indígena, que es muy fuerte, muy importante, muy diversa también, la raíz española. Y perdida la raíz negra. Absolutamente perdida en México, cuando es tan poderosa. Yo decía, pero ¿dónde está? Ah, cabrón, ¿por qué es muy visible en Colombia, o en Venezuela, la negritud? Y luego empieza uno a ver a nuestros compañeros y compañeras en México, y dices, ¿dónde está, cabrón? Pues si ahí está, es visible, es evidente, se manifiesta, tanto física como cultural, y expresiones de muy diverso tipo. y que creo que nosotros debemos retomar, que debemos fortalecer, que debemos poner en el centro nuestro desarrollo, como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra herencia, y como parte de nuestras fuerzas y de nuestros potenciales para construir ese país de oportunidades, de tal manera, que así como yo creo que va a llegar un momento en que se van a reunir multitudes en Estados Unidos en torno a liderazgos políticos que empujen el respeto a la comunidad mexicana y latinoamericana y territorio estadounidense, y que sean una influencia política aquí en este país, y que ejerzan sus derechos, y que participen electoralmente, y que promuevan a hombres y mujeres que estén encarnando y defendiendo realmente los intereses de la comunidad. De igual manera, nosotros podamos crear en México todas las condiciones para que quien quiera regresar pueda hacerlo. Que quien quiera volver a su patria sepa que lo podrá hacer y que encontrará lo que vino a buscar acá, oportunidades de con su trabajo y con su esfuerzo poder salir adelante. Que la gente tenga un techo, que la gente tenga seguridad social, que coma tres veces al día, que tenga libertad y justicia y como sea mi abuela, lo que sobre para Pol, que no sea que la gente pueda realmente resolver un mínimo que nadie sufra por carencias económicas. Y yo en esa parte, de verdad, estoy convencido de que vamos a trabajar muy fuerte, pues primero enfrentando dificultades muy grandes. Voy a poner el ejemplo del aeropuerto. Y que afortunadamente ganamos esa batalla, pero era una batalla difícil porque se malentiende la modernidad. Se piensa que modernidad es pavimento y es atacar la naturaleza. Y entonces ahí se llegó al extremo de querer construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, una zona que era una zona de lagos. Hay quien dice, pero si ahí llegaron los mexicas y sobre el lago. No, no, güey. Se pusieron sobre islas, se pusieron a la ribera del lago. Las comunidades originarias nunca desecaron el lago. El lago fue desecado a finales del siglo XVIII, todavía durante la época de la colonia, con efectos devastadores, terribles, hacia lo que hoy es la Ciudad de México. Y construir el aeropuerto en el lago de Texcoco implicaba un atentado gravísimo porque implicaba acabar de desecar el lago de Texcoco, desecar Xochimilco, desecar Tláhuac, acabar con un vaso regulador con todas las implicaciones de falta de abasto de agua y a su vez de problemas serios en esa zona de la capital del país. Además, es una locura un aeropuerto que empezó con un costo de 7 mil millones de dólares y que se iba ya en el doble, en 14 mil millones de dólares, que implicaba tirar los actuales aeropuertos. En ninguna ciudad del mundo tiran el aeropuerto para construir uno nuevo. Aquí iban a tirar el Benito Juárez, las dos terminales y el aeropuerto militar de Santa Lucía. La consulta fue una consulta muy importante, una decisión muy, muy, muy relevante. Y hoy estamos viendo las presiones económicas que está viviendo el gobierno de López Obrador que todavía no empieza. Porque hacemos bromas sobre el tema. Mi hermana, que es muy aguda, dice, se les ha hecho larguísimo el sexenio de López Obrador y todavía no empieza. ¿No? O hay otros que se van al otro extremo y que dicen, no, no, pero ¿qué ha hecho López Obrador? Pues si todavía no empieza. Yo les digo, maldoso como soy, les digo, es como una mujer que me diga, no siento nada, pues es que todavía no te he tocado. Dame oportunidad siquiera de acercarme y entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿No? Hay quien siente solo deber, pero regularmente uno necesita acercarse. Entonces, tiene que llegar el gobierno, pero todavía no llega y ya están las presiones enormes. y ahí la comunidad de mexicanos en Estados Unidos sí puede jugar un papel, muchos papeles, pero puede jugar un papel muy relevante porque si, como todo indica, empieza a haber presiones desde Estados Unidos, los apoyos que mandan a sus familias desde acá van a jugar un papel todavía más relevante. Y hay gente, inclusive, que con mucho esfuerzo, mucho trabajo ha hecho ahorros y que tendría intereses de invertir sus ahorros en su tierra y que también pueden jugar un papel muy importante en ese proceso de impulso a esta revolución sin violencia que es la que está llevando a cabo en México porque parecía increíble. Hoy se toma como un asunto que fuera no tan importante, pero no se nos debe olvidar que en México el fraude electoral estuvo presente todo el tiempo. Se hizo por lo menos en 88 a Guauquemoc Cárdenas se le hizo un fraude. En 2006 ganamos con López Obrador y se hizo un fraude. En 2012 volvieron a hacer otro fraude electoral. En 2013 le dio un infarto a López Obrador en la lucha con la defensa de petróleos mexicanos y vean dónde está el cabrón. O sea, qué tenacidad, qué fuerza de voluntad y del pueblo con todo ese empuje, con todo ese esfuerzo porque hubo fraude el primero de julio, hubo compra de votos, hubo amenazas, hubo miedo, hubo dinero, hubo todo lo que hacen siempre, pero la gente salió a participar en tal nivel que se logró derrotar todo esfuerzo. No habría que ser ingenuo pensando que el gobierno no va a tener muchas presiones, va a tener muchas y enormes presiones. Si pudieran, van a tirar al gobierno de López Obrador, no van a poder. Yo, de veras, creo que hay un proceso de conciencia y de politización cada vez más fuerte, lo cual no quiere decir que el adversario sea menor, lo cual no quiere decir que no hay un sector de la población, le llamo yo, desclasado, despolitizado, derechizado, que tiene una percepción equivocada o tiene la percepción de nuestros adversarios y que juega un papel sin duda en la lucha y en los debates que se seguirán dando en México. Pero yo soy optimista de que una vez que logramos esta victoria el primero de julio, ahora esta nueva victoria, el pasado fin de semana en la consulta para parar la construcción del aeropuerto en el lado de Texcoco, pues va tomando rumbo, va tomando rumbo y además, sobre todo, pues ya en unos días, el primero de diciembre, por fin tomará protesta como presidente de la República, el compañero presidente electo, López Obrador, yo les decía en Estapalapa, yo fui elegido por Estapalapa y yo les decía miren, yo voy a tener tres privilegios, ahora que ustedes me elijan, yo estaba claro que íbamos a ganar. Un primer privilegio va a ser que lo represente, para mí será un honor muy grande representar al pueblo de Estapalapa y al pueblo de México en general porque la constitución nuestra le da un carácter muy bello al diputado, le llama representante de la nación, no es representante del lugar, representante de la nación. Les dije, igual tienen ese honor. Un segundo honor, les decía yo, va a ser votar por primera vez un presupuesto que verdaderamente sea para el pueblo, que esté pensado en beneficio de la gente y un tercer honor es estar en la toma de protesta en primera fila el próximo primero de diciembre que no va a ser una cosa menor, medio mundo quisiera estar ahí adentro en el momento de ese hecho que va a ser un hecho histórico porque como bien también ha sostenido la campaña se llamó Juntos Haremos Historia pues estamos haciendo estamos haciendo historia estamos desarrollando una tarea importante una tarea muy relevante y sobre todo sin violencia por más que al movimiento nos han descalificado han desvirtuado han denostado los objetivos la verdad es que nunca hemos sido un movimiento violento bueno a mí mismo me han acusado que soy una bestia peluda forrada de lo mismo que no hilo dos ideas seguidas que no se pesó no sé cuántas cosas ¿no? ahora me hacen los mandados porque con las redes tú puedes transmitir en vivo y entonces a ver desvirtúen eso cabrones o sea que pasa algo en la cámara yo estoy transmitiendo en vivo y la gente puede ver realmente qué sucedió era mucho más difícil hace seis años que las redes no tenían tanta fuerza hoy como lo estamos haciendo ahorita transmitiendo en vivo esta intervención esta charla con ustedes tiene una difusión de entrada con auditorios de miles aunque sea cual sea la asistencia que hay en cada lugar y por otro lado la posibilidad de que tú puedas ahí observar con absoluta objetividad lo que realmente se está planteando y no lo que los medios dicen respecto a lo que uno está proponiendo entonces yo no me alargaré para abrir a preguntas o comentarios o cuestionamientos si los hubiera yo quiero de verdad agradecer mucho a Marco Polo que nos invitó hizo el esfuerzo de que vinieramos a dar una charla primero acá a la universidad y después pues hacer el esfuerzo de la reunión aquí abierta como debe ser para comentar con ustedes nuestros puntos de vista agradecerle a su familia la verdad ha sido muy generoso muy 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 este como son como somos los mexicanos siempre porque a la gente luego le encanta hablar mal de nuestro pueblo y yo les digo pues piensa cabrón que cuando estás hablando mal de tu pueblo estás hablando mal de ti mismo y además te estás equivocando porque nuestra gente es trabajadora es generosa es solidaria es creativa es un pueblo de carácter es un pueblo bravo más allá de las cosas que le quieran o no reconocer entonces la verdad es que nosotros tenemos esas partes que son muy positivas retomarlas recuperarlas generar un movimiento acá en Estados Unidos yo estoy convencido insisto con eso cierro de que se requiere un poderoso movimiento político en Estados Unidos en asuntos de Estados Unidos en política de Estados Unidos en reivindicación de los derechos de la gente de origen mexicano en Estados Unidos eso eso es imperioso eso es urgente eso hace mucho tiempo que debió desarrollarse y hoy hay condiciones inmejorables justo porque son muy adversas son condiciones inmejorables para levantar la voz para organizar para generar movimiento para defender derechos para ejercer libertades y eso como lo dije al principio es la mejor manera de ayudar en México si los y las mexicanas que por millones habitan Estados Unidos empiezan a alzar la voz a hacerse notar a destacarse en la lucha a ejercer sus derechos a plantarle cara a los que se creen dueños de este país y que no lo son será sin duda de una influencia muy positiva dentro de nuestro propio pueblo que está haciendo lo propio también por lograr su libertad y por construir un camino diferente yo cierro diciéndoles yo estoy convencido he estado oyendo mucho sobre la corrupción sobre la acumulación de riquezas sobre una serie de cosas y la gente se sorprende que la gente haga cualquier cosa por concentrar riqueza pero este es el Dios dominante en este momento aquí en México y en el mundo como pedirle a la gente que adore a un Dios diferente cuando es el Dios dominante el Dios dinero el Dios concentración de bienes materiales yo creo que tenemos que construir otra forma de organización económica donde lo más importante no sea acumular riqueza sino lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta ustedes tienen aquí una serie de satisfactores les cuesta mucho les cuesta mucho esos satisfactores materiales mucho les cuesta la vida y se dan cuenta perfecta que ahí no está la felicidad o sea no estoy diciendo que la gente no necesite bienes materiales claro que los necesita claro que necesita un piso donde plantarse un techo donde protegerse seguridad social comer tres veces al día cómo vestirse claro que se necesita ni nadie en este mundo debería sufrir por carencias económicas nadie y menos en un país tan rico y poderoso como este no debería haber un solo ser humano viviendo en la calle en este país o sea es una vergüenza grande para la humanidad que haya seres humanos viviendo en la calle en un país que tenga tal nivel de riqueza y de desarrollo económico es una afrenta ¿no? nosotros tenemos que hacer que lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta tenemos que encontrar esa forma de organización económica donde todo mundo pueda desarrollar sus potenciales donde cada quien construya su camino en la búsqueda de la felicidad y donde nadie sufra por carencias económicas o sea nosotros tenemos que hacer realidad eso y en México se tiene que expresar con que todo niño ni una niña ni un niño trabaje ni uno solo todos a la escuela todos desayunados comer ya no usado ¿no? yo les digo cuando hay niños se me quedan viendo así como yo que te dice que me quieres mandar a la escuela porque la escuela es horrible nosotros tenemos que ser una escuela que libere a los niños y a las niñas que fortalezca su independencia su personalidad su criterio su opinión que amen la historia que amen la lectura que amen el conocimiento que amen el debate que amen el servicio que se sientan orgullosos de su raíz que sepan de donde vienen y por lo tanto a quien deben servir que todo joven tenga como ya lo dije un espacio en las escuelas públicas del país y estudiar que todo el mundo tenga un techo que todo el mundo tenga seguridad social los elementos que ya dije nosotros tenemos que construir esa base mínima material suficiente para que la gente desarrolle sus potenciales y yo estoy convencido que lo vamos a hacer realidad no va a ser fácil es como toda lucha de liberación y como toda lucha de transformación pues se enfrenta grandes intereses se enfrenta obstáculos y dificultades muy serias pero creo que que estamos construyendo no estamos esperando estamos construyendo las condiciones para que ese proceso pueda llevarse a cabo entonces este pues en unos días más estaremos ahí en la toma de protesta en unos días más empezará ya ahora sí en funciones el gobierno popular después de tantos años de lucha y de esfuerzo y las expectativas de la gente sobre nosotros son muy grandes son enormes la gente espera de verdad grandes grandes cambios yo me acuerdo al final de la campaña dije desde hace rato voy a terminar pero así cierro la gente nos decía pasó de todos son iguales y de indignación a la superó el miedo luego pasó a la indignación y luego pasó a la esperanza y al final nos decía pero no nos vayan a fallar no nos vayan a fallar porque entonces sí sería terrible la decepción y el compañero López Obrador es un compañero de ambiciones muy grandes no hay quien dice que se quiere quedar ahí eternamente presente pues todavía no llega y ya están diciendo que se quiere quedar eternamente y yo les digo no se hagan bolas Andrés Manuel no quiere ser presidente eterno Andrés Manuel quiere ser el mejor presidente que haya tenido en el país o sea cabrón es ambicioso en serio ¿no? entonces yo creo que va a ser un esfuerzo grande en ese sentido y creo que hay que ayudarlo porque si él lo logra quiere decir que al país le va a ir a toda madre y a nuestro pueblo le va a ir muy bien ¿no? entonces pues eso es lo que yo compartiría con ustedes y abriría el micrófono para algún comentario o pregunta que tuviera dicen que ¿quién es Andrés? que va a ser presidente en un mes aprovechando que estamos aquí también tenemos al cónsul de Venezuela en Nueva Orleans y ustedes saben que el diputado Gerardo ha sido un acérrimo defensor de nuestra patria grande también porque vamos de comunidades pequeñas a más grandes y nosotros hemos partido de una comunidad muy importante nos tienen divididos psicológicamente físicamente económicamente y desde luego que nosotros nos aferramos porque así como nos gustan los taquitos hay arepas deliciosas entonces quiero invitar a mi amigo Jesús Chucho García el cónsul también acá a dedicarnos unas dos o tres palabras sobre un tema que para nosotros es muy importante ustedes notarán que tenemos el pelo chinito y que somos medio morenitos y es la raíz de la que hablaba el diputado de la raíz afrodescendiente en el continente y él es uno de los campeones que nos ha despertado no solamente la conciencia interna pero la conciencia externa también por favor Jesús Chucho García Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿cómo están? Bueno después de las palabras del diputado Noroña con el cual hemos estado compartiendo estos dos días intensamente hablando sobre el futuro de Latinoamérica es un futuro y un presente bastante complejo muy complejo pensamos que a partir del primero de noviembre de diciembre ¿no? las relaciones de poder en América Latina pudieran comenzar a equilibrarse un poco más porque como todos y todas sabemos más allá de nuestros de las críticas de nuestros errores que hemos cometido en un esfuerzo que comenzó a hacerse a partir del año 2000 cuando llega Chávez al poder y se comienza a buscar una nueva geometría o una nueva geopolítica de integración ¿no? cuando países como Cuba Bolivia Ecuador Argentina Paraguay Honduras comenzamos Nicaragua por supuesto es eterno a partir del 2006 el nuevo el nuevo aire ¿no? del sandinismo este comenzamos a a buscar y a derribar el mito de que América del Sur era el patio trasero de Estados Unidos ¿de acuerdo? por un lado y por otro lado también como por una vía pacífica no una vía violenta ¿no? fuimos o se fue cuadrando toda una especie de lo que comenzamos a llamar democracia participativa y de integración por eso es que surgieron bloques de integración como la alternativa bolivariana de los pueblos ¿no? un azul sin la participación de Estados Unidos ni Canadá la comunidad de Estado latinoamericano sin la participación de Estados Unidos ni Canadá y Petro Caribe Petro Caribe con la finalidad de impulsar una política energética de solidaridad hacia los países que no tenían los recursos desde el punto de vista del gas y de la gasolina y del petróleo nuestros hermanos del Caribe que son parte de nuestra identidad esto por supuesto creó mucho como decimos pues en América Latina eso fue una pedrita en el zapato para que Estados Unidos comenzara a buscar formas nuevas formas de cómo desestructurar esa integración no lo comenzaron a hacer porque había la intervención militar como acostumbraron en la década de los 40 los 50 y los 60 hasta Allende y con las dictaduras que implementaron en Uruguay Paraguay Argentina y Chile cuando destruyen el gobierno progresista de Salvador Allende sino que buscaron otras medidas o la intervención que hicieron también en Nicaragua a través de la costa atlántica con el famoso escándalo de Irán contra en la época de Reagan entonces buscaron otra forma que es como estudiaron muy bien de cómo estaban constituidos los poderes en América Latina y una forma y eso lo estaba discutiendo con el diputado es que los poderes bueno división de poderes por supuesto y había poderes que estaban muy enraizados por ejemplo el poder judicial y a través del control del poder judicial es que le dan un golpe prácticamente de Estado a Lugo en Paraguay se combina una una combinación de inteligencia militar pero también con un golpe de Estado parlamentario que le dan a no a a Celaya en Honduras y después buscaron esa misma estrategia en el caso concreto de Dilma y no teniendo también el poder del control judicial lograron que Lula no se lanzara recientemente a la candidatura ¿de acuerdo? Recientemente con estos cambios es como decimos lo decimos sin temor ¿no? como el neoliberalismo comienza a retomar a relanzarse en América Latina haciendo este tipo de ensayos y luego poniendo como referencia a Argentina ¿verdad? que logró ver y merece ahorita las situaciones donde tienen que estar o sea sometidos a los 12 mandamientos del Fondo Monetario Internacional la gente en las calles perdieron las pensiones perdieron el seguro social bastante fuerte está la situación y recientemente la economía más fuerte en América del Sur que es Brasil ha caído en mano del neoliberalismo más fuerte que se puede decir inclusive amenazante ya han amenazado que van a invadir militarmente a Venezuela por ejemplo ¿no? entonces con la llegada de Anglo ¿no? de López Obrador a México que es la una economía más importante en América del Sur creo que es la segunda después de Brasil o es la primera o están ahí ahí sí eso puede ser un contrapeso ¿de acuerdo? puede ser un contrapeso bastante fuerte en la construcción o en la reconstrucción de una América Latina independiente autónoma y no pro-imperialista porque las relaciones con Estados Unidos las vemos como una relación normal las cosas cambian cuando no quieren poner la bota ¿me entiendes? cuando no quieren imponer la política y eso no nadie lo puede aceptar ¿de que en Venezuela hay crisis? por supuesto que las hay tenemos crisis somos autocríticos en ese sentido ¿de que la gente en Venezuela está migrando? claro pero no es que es un derecho a que la gente migre eso no es nada de otro mundo o sea la migración ha sido permanente me decía el profesor Marco Polo que bueno pero si en Venezuela han migrado dos o tres millones de Estados Unidos han migrado aproximadamente nueve millones en la actualidad solamente en México me decía el profesor Marco Polo hay un millón de migrantes de Estados Unidos y nadie dice nada al respecto indocumentados ¿me entiendes? es decir es como todo esto se está metiendo en una tramoya y lo último que acaba de ocurrir bueno son lo que usted conoce como las medidas económicas que se están haciendo pero ahora va a ser interesante porque ando un poco bueno llamando a dar una revisión de todas las políticas en América Latina ha invitado tanto el presidente Maduro como el presidente Estrope ¿de acuerdo? bueno vamos a dialogar porque es lo que estamos buscando un diálogo porque aquí al cabo esos resquemores políticos esas imposiciones políticas esa prepotencia política ¿a quién beneficia? ¿quién sufre eso? el pueblo y dentro de eso ¿quiénes? en este caso concreto como lo que decía Marco somos 150 millones afro-descendientes en América Latina ¿y qué ha sido en los países progresistas donde estas comunidades más se han beneficiado? yo por ejemplo soy una de las personas que contribuyó a crear conciencia en el proceso bolivariano sobre la necesidad de incluir con decisión ¿no? a las y los afro-descendientes en el proceso bolivariano y así mismo eso lo entendió Evo Morales Evo Morales donde los afro-bolivianos constituyen el 0,1% y aparecen en la constitución ¿entiendes? lo mismo logró hacerlo Correa lo mismo en este momento lo acaba de hacer Uruguay en este momento acaba de terminar una reunión en Uruguay donde participó el actor Danny Glover que es muy amigo del proceso con el cual hemos trabajado conjuntamente con Joseph Jordan que aquí está el Departamento de Estudios Afroamericanos ¿no? de la Universidad de Carolina del Norte con el cual hemos venido trabajando junto de hace muchos años en ese sentido por reconcientizar a los gobiernos progresistas sobre las necesidades de la inclusión e igualmente nosotros lo mismo hemos hecho con nuestro pueblo indígena el mundo decía que Venezuela solamente se habla español no allá tenemos 32 lenguas indígenas y se creó un ministerio para los indígenas y se está respetando hasta cierto punto las lenguas las tradiciones indígenas aún con todas las contradicciones que podamos tener pero se le da el derecho a la participación no simplemente en la cuestión electoral sino en la decisión política porque en eso consiste la participación la democracia no es solo eso es decir es el derecho al voto no es de yo que tengo decisión también a intervenir y a participar en los destinos de la política de mi país y yo creo que eso es lo que estamos haciendo y en eso todos estamos soñando no soy tan buen orador como 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 el diputado pero quería expresarle en parte esta tarde porque yo creo que esta tarde con con este frito sabroso que está llegando y ese sol que nos está iluminando espero que nos ayude a iluminar la construcción de una América Latina en paz y en beneficio de la humanidad muchas gracias ahora si se abre el piso quien gusta hacer alguna pregunta comentario mientras no sea una ponencia si para el diputado Noronha quería ver si nos puede dar su comentario acerca de la caravana cuáles son sus comentarios qué bueno que introduces el tema porque estaba yo en Houston hace mucho que no iba yo a Houston la primera vez que salí del país fui a Houston a los 17 años creo había terminado yo la preparatoria fui de vacaciones dos meses de mojado y luego nos detuvieron en una construcción y nos mandaron de regreso a San Luis Potosí y creo que no volvía yo desde entonces y en el monumento donde dieron la batalla del Álamo creo creo que sí ahí hay un montón de refinerías que dicen los mamones en México que no es negocio y hay como 10 ahí pinches mega refinerías así que son bien brutos los gringos ya ven como les gusta invertir en lo que no es negocio entonces lleno de refinerías y llega un compañero y dice mexicano sin documentación en Estados Unidos pero por qué pasan los hondureños sin documentos por México y le dije cabrón pero si no te pongo un espejo ¿cómo platicamos? o sea en una repitiendo las mismas necesidades que aquí se dice sobre la comunidad mexicana lo mismo no nos vienen a quitar el trabajo no mames son 7 mil somos 120 millones es una gota de agua 7 mil sobre 120 millones no ¿cómo Andrés Manuel les va a dar empleo si no hay para los mexicanos? es del mismo discurso no nadie migra ¿qué les digo a ustedes? nadie migra la como salir adelante con su trabajo la gente no está estirando la mano quiere con su esfuerzo salir adelante y es el caso de la caravana de hondureños que ven con sus chiquitos vienen jugándose la vida y además vienen hacia acá vienen a los brazos de Trump tan cariñoso que es el cabrón ya ven como vengan aquí los queridos de la chilla ¿no? no hombre gente que está haciendo un esfuerzo grande y que merece toda nuestra solidaridad porque es una caravana de hondureños que puede ser una caravana de mexicanos que puede ser una caravana de guatemaltecos que puede ser de argentinos que puede ser de cualquier lugar de la patria grande y que están además siendo víctimas de lo que Estados Unidos hizo ahí lo comentaba Chucho hay un golpe de estado en contra del presidente Zelaya y a partir de entonces ha habido un deterioro enorme de la vida de la gente la represión la persecución los fraudes electorales se acaba de imponer el actual presidente en una reelección ilegal ilegal en el sentido de que modificaron la constitución ilegalmente para que él pudiera participar e ilegal en el sentido que hicieron un fraude electoral y la gente viene huyendo de todo eso y aparte estar recibiendo el racismo el maltrato la necedad me parece grave nosotros tenemos que ser muy solidarios además México ha sido siempre una tierra de asilo siempre de toda la vida ahí ha llegado gente literal de todo el mundo perseguidos hostilizados la gente a México llegaron de Uruguay cuando la época terrible de las dictaduras militares llegó gente de Brasil de Uruguay de Argentina de Chile de Perú de Paraguay de todos los lugares y México fue un espacio abierto como en su momento lo fue con los refugiados españoles y como en su momento lo ha sido con los pueblos del mundo entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy solidarios y yo creo que hay que tomar desde acá desde Estados Unidos iniciativas de solidaridad y manifestaciones de solidaridad con la caravana migrante para que cuando llegue a la frontera ya los amenazó Trump que los va a recibir a balazos pues eso no se haga realidad que no acabe en tragedia lo que ya es una tragedia en sí mismo ese éxodo de hombres y mujeres buscando una oportunidad de vivir gracias podría extender un poco también me gustaría que el consul también elaborara un poquito sobre o sobre todo porque acusaron al presidente Maduro el vicepresidente de alguna manera se figuraron que no tienen dinero para comer pero están invirtiendo para promover la migración me gustaría bueno yo creo que esa opinión del vicepresidente Mike Pence Pence pensó que nosotros con una crisis tan o sea tenemos una crisis bastante fuerte en Venezuela vamos a estar financiando migración hacia otro país yo creo que eso forma parte también de ya esa campaña incluso con Cuba que no han podido moralmente desmoronar a Cuba más allá de que coincidamos o no con Cuba pero Cuba ha defendido dignamente su soberanía apenas 90 millas del imperio de acuerdo entonces cualquier propaganda nociva en este momento como lo acaba de decretar el departamento de estado a través de un vocero de apellido Borton que acaba de decir que van a acabar con las tres tiranías diabólicas de América Latina que es Nicaragua Cuba y Venezuela pero Dios mío nosotros no nos estamos metiendo con este país no nos estamos metiendo en absoluto con este país más bien nos están bloqueando nosotros tenemos plata para comprar la medicina porque las tres empresas farmacéuticas más importantes que producían medicina en Venezuela eran de aquí de Estados Unidos y por las medidas económicas que aplicaron similar como las que le aplicaron a Cuba en los años 90 con la ley Held Borton que por cierto era un un congresista de este lado no sé si era Carolina del Norte o Carolina del Sur se está lanzando un replanteamiento de la ley Held Borton entonces esto pudiera pasar también con México y México tendrá que que andar con mucho cuidado en ese sentido porque todo lo que vuela soberanía todo lo que vuela independencia en América Latina que no obedezcan donde no se construyan bases militares por ejemplo nosotros sacamos a la misión militar de Estados Unidos y Venezuela Correa sacó la base militar de Manta ¿me entiendes? ¿ves? pero si en marco ahorita la militarización de Estados Unidos en América Latina aumentado son aproximadamente 83 bases militares para que lo sepan y con un presupuesto de casi 700 mil millones de dólares solamente en eso para que lo sepan ¿no? lo que está pasando entonces de verdad nosotros tenemos también muchísima esperanza de de que se pueda abrir un diálogo con este país un diálogo de tú a tú de respeto a respeto y eso es lo que estamos buscando nuestro problema lo vamos a resolver nosotros los venezolanos no necesitemos que nadie nos tutoree ustedes no han visto la vulgaridad que ha pasado en la OEA buscaron en la OEA por todas las vías más de 25 asambleas han realizado tratando de llegar a un acuerdo para invasión militar a Venezuela pero no no lo han logrado no han logrado el consenso total porque nadie quiere convertir América Latina en una zona de guerra como está el Medio Oriente como lo que está pasando en Yemen como lo que está pasando en Irak como lo que está pasando en Agatistán y es más ¿quiénes van a morir a Agatistán? yo lo decía recientemente en el Congreso de Estados Unidos cuando yo le decía oye esto hay que tratar de evitarlo porque ¿quiénes van a ir? van a ir porque eso fue una discusión con Blancacos van a ir los afroamericanos los latinos son los que van a morir allí en combate porque nosotros también si es con las armas nosotros vamos a responder con las armas y tenemos tradición de eso también no le tenemos miedo al imperio venga como venga no pues este yo más que nada quería felicitarlo diputado yo sé que ha sido una pelea dura porque el PRI y el PAN este están arriesgados desde hace mucho tiempo no quieren soltar hasta ahorita todavía pero parece que parece que van 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 cediendo poco a poco y tienen que dar su plazo torcer felicitarlo diputado porque la verdad que usted ha estado peleando ha sido un luchador desde hace mucho tiempo yo hace unos cuantos años me empecé a dar cuenta de quién era usted y la verdad me he convertido en su fiel seguidor y este y me gustaría verlo más que nada para el 2024 como presidente muchas gracias por el comentario todavía no entra Andrés Manuel ya me está destapando sigue abierto sigue abierto el micrófono muchísimas gracias senador por haber venido la verdad diputado este acerca de México qué vamos a hacer para echar para atrás la reforma energética este sacar a Canadá de todas las minerías este vamos a hacer algo diferente de moneda como el bitcoin o algo así gracias yo estoy convencido que debemos recuperar todo yo comentaba ayer en la charla que tuvimos ahí en la universidad lo hice de manera muy sintética porque había una traducción simultánea yo no hablo inglés y comentaba el artículo 136 constitucional en México es un artículo bellísimo se llama de la inviolabilidad de la constitución y ese artículo sostiene que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional todo lo que haga no vale y dice que una vez que recupere el pueblo su libertad fíjense que manera tan bella lo dice una vez que el pueblo recupere su libertad la constitución volverá a valer y ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él yo creo que con fundamento en ese artículo y con fundamento en los derechos del pueblo de recuperar lo que al pueblo pertenece debemos recuperar puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles petróleo agua telecomunicaciones todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo no va a ser fácil va a ser una tarea dura porque están por un lado las transnacionales petroleras la gente en México nos insiste mucho que bajemos el precio de la gasolina por ejemplo tú vas a Houston a la gasolinería de Pemex y vale más barata la gasolina que en México pero en sur le decíamos a la gente cuando privatizaron Pemex le decíamos tenemos que parar eso tenemos que parar no a mí me vale madre que entreguen Pemex a mí no me da nada ¿cómo no te da nada cabrón 40% del presupuesto nacional sale del petróleo una de cada tres escuelas una de cada tres hospitales una de cada tres carreteras se hicieron con dinero el petróleo la gente no nos hacía caso entonces decíamos mira si no te das cuenta de lo que estamos diciendo te voy a decir las cosas de otra manera si Pemex aporta el 40% y lo destruyen alguien va a pagar ese 40% ¿quieres saber quién lo va a poner? ponte un espejo frente a la carga y eso es lo que ha sucedido la mitad del costo de la gasolina son impuestos ocultos y hoy nosotros no podemos pagar el precio de la gasolina sin darnos un tiro en los pies porque no tendríamos para hacer frente a los programas sociales que nos comprometimos durante la campaña la pensión que es modesta pero 1500 pesos para los adultos mayores yo espero acaba de declarar Andrés Manuel que va a hacerse todo lo que se prometió yo espero que así sea porque se había dicho que no iba a ser a los 65 sino que no alcanzaba el dinero y que iba a ser hasta los 68 yo le decía a la gente no, yo me niego a ir a cualquier lugar de México y decirle a la gente fíjense que somos bien pendejos y no se pueden hacer cuentas y entonces no alcanza el dinero y en vez de a los 65 va a ser hasta los 68 y no, 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 no entonces parece que eso se espero que se va a corregir lo del apoyo a los jóvenes que no quieren estudiar y que quieran trabajar 3600 pesos mensuales es un esfuerzo grande del gobierno popular el apoyo de los 1500 a discapacitados pobres y hay otro apoyo más bueno y abrir las universidades a los jóvenes entonces si está ahí el tema de recuperar todo Andrés Manuel compañero presidente electo está en la idea de revisar los contratos que se han dado a las petroleras se tendrán que revisar los contratos a las mineras canadienses tendrá que prohibirse las minas a cielo abierto o no puede ser es brutalmente destructivo de ninguna manera se permitirá el fracking que es otra práctica brutal de agresión bárbara hacia el medio ambiente pero vamos a ver vamos a ver en qué momento ahí el compañero presidente electo insistió mucho en que dejemos que él que lleva el pulso de las cosas decida en qué momento se toman determinadas decisiones determinaciones yo soy de la idea que de una vez veremos por lo pronto antes del primero de diciembre era evidente que no se debería hacer nada había que no tensar demasiado no tensar de más y bueno a partir del primero de diciembre ya iremos viendo cómo van las cosas pues no sé si hubiese alguna pregunta primero un comentario de una paisana que lleva 30 años aquí viviendo y que le tiene miedo al micrófono como yo le tenía hasta que lo agarré pero quiere felicitarte que dice que nunca soñó en la vida que podía volver a verte aquí presente y es un gran honor la otra cosa es una pregunta que si los políticos en latinoamérica méxico venezuela conceptualizan a los estados unidos solamente como adversario o piensan de nosotros también como parte de latinoamérica cuando se considera la estrategia con los estados unidos no yo yo creo que sin ningún maniqueísmo pues una cosa es el gobierno de los estados unidos otra cosa es el pueblo yo aquí yo a estados unidos lo veo cada vez más permítaseme el término tercer moralizado que quiere decir eso veo cada vez más gente pobre veo cada vez más gente con carencias veo cada vez más dificultades y no veo las instituciones porque miren yo pondré dos ejemplos el seguro social en méxico dirán misa dirán misa pero es una forma de redistribución de la riqueza y de acceso a servicios de salud que estados unidos no tiene y tú si eres un trabajador humildísimo necesitas una operación a corazón abierto te lo hacen y no te cuesta ni un centavo ni un los niveles de atención de atención médica en el seguro social son bastante buenos yo ahí me atiendo siempre y la verdad es que además no me pueden criticar de que si acabo de ir al seguro social este ahí me atiendo siempre claro me tratan a toda madre eso también es cierto pero pero es cierto que es una institución los mejores profesionales de salud están están ahí y el otro es la educación pública laica y gratuita en México tú cada vez se cerró más la UNAM rechazaba nueve de cada diez el polio seis de cada nueve pero hoy que logremos que se abra y tenemos que hacer que la educación sea de excelencia en México eso no existe en Estados Unidos a cada quien quiere estudiar le cuesta sangre literal este y en México nosotros debemos volver a abrir la posibilidad del estudio de excelencia y es pública laica y gratuita no entonces yo creo que esa parte es este importante que demuestra de nuestras fortalezas del país de cosas que son muy fuertes Estados Unidos tiene también pues las cosas tiene también cosas positivas sin duda el país este es un pueblo pues es un pueblo empeñoso es un pueblo trabajador muy este con cosas muy rescatables y nosotros queremos una como decía Jesús seguro ahorita lo dirá de su manera pero yo lo retomo pues lo que queremos es una relación de respeto lo que queremos es una relación de iguales o sea de respeto a nuestra dignidad a nuestra soberanía a nuestra independencia bueno el día que yo fui a la torre Trump cuando era presidente electo Trump a días de tomar protesta yo dije eso yo vengo y lo único que quiero es una relación de respeto si les dije quieren el muro si lo hacemos pero con el mapa de México en 1830 regresan Texas México Arizona California den cabrones regresen todo eso y hacemos el pinche muro como no entonces yo creo que que si tenemos que mantener una relación de respeto de colaboración entre nuestros pueblos de este y de amistad yo no veo porque no se puede decir si cambia la relación ventajosa y de atropello y de saqueo permanente a nuestras naciones que me parece que eso se tiene que se tiene que terminar ¿cuántos de ustedes bailan salsa? levanten la mano no, bueno todos sabemos que la salsa se baila en pareja se baila entre dos nosotros siempre hemos querido bailar con Estados Unidos y un ejemplo muy concreto de eso fue en el año 2005 que fue uno de los peores inviernos que vivió este país ya se comenzaba a sentir fuertemente los efectos del cambio climático que hoy está llevando también a la agonía del planeta Tierra recuerdo que una señora de de Massachusetts envió una carta a la Chevron a la Exxon a todas las petroleras más ricas de este país para que bajaran el costo del gas el costo de la gasolina porque el invierno aumenta fuertemente como va a aumentar ahora en estos momentos ninguna de esas compañías respondió solo respondió una y fue una compañía mixta que tenemos aquí que es Citco que es una compañía con capital norteamericano y capital venezolano aquí tenemos aproximadamente 13 mil gas stations en todo el país respondió y ahí se le ocurrió a Chávez decir de que en Estados Unidos también el sur existe y a partir de ahí comenzamos con un programa que se llamó cheaper oil para indígenas para afroamericanos y para latinos ese programa benefició a casi dos millones de familias en Estados Unidos lo cual demuestra el amor que nosotros tenemos por Estados Unidos por primera vez un país del mal llamado tercer mundo lanza una solidaridad con Estados Unidos y eso nunca se dice y nosotros no lo llevamos como una bandera porque para nosotros la solidaridad no es caridad la solidaridad es un principio humano nosotros con el pueblo de los Estados Unidos tenemos la mejor relación y además que se ven en el vejbol nosotros aquí tenemos más de 120 grandes ligas ¿entiendes? y el vejbol es algo que a nosotros nos unifica es decir tenemos que buscar todas estas cosas que a nosotros nos unifica más allá de las pretensiones y las aberraciones de ciertos dirigentes políticos pero la relación pueblo a pueblo eso nadie lo detiene y hemos visto como mucha gente de este pueblo del Estados Unidos ya espontáneamente ha ido a la frontera a mostrar su solidaridad con lo que pudiera ser yo no le diría bueno dicen la caravana no porque eso de la caravana me refiero a las caravanas del viejo oeste ese concepto de la verdad discriminatorio ¿no? ¿no? el frente a migrantes ¿verdad? que vienen también con todos sus derechos así como fueron los familiares de Trump que llegaron aquí y este es un país como ya todos lo reconocen formado por migrantes ¿entiendes? ¿ve? entonces yo pienso que es eso o sea nosotros no vemos al pueblo de los Estados Unidos como un enemigo vemos es a una élite que quiera apoderarse del planeta Tierra como el lugar por todas las vías y eso por supuesto es inaceptable moralmente inviable y científicamente indemostrable maestro no pues exacto pues si no hubiese más les agradeceríamos mucho de verdad antes que se nos queden aquí congelados porque ya están ¿todavía empieza el frío? ya los veo sí ya sé no ya sé ya sé yo cierro pues casi todo el mundo tenemos familiares acá en Estados Unidos yo tengo un primo hermano tengo muchos tengo una hermana en Houston tengo un primo hermano en Chicago y justo comentaba que ni siquiera en eso que se hayan dado la vuelta esta tarde que hayan compartido con nosotros que se hayan acercado a ver una última sí si uno los quiere contactar para un comentario ¿cómo lo podemos hacer? por favor a los dos yo ya se me está olvidando con eso puedo cerrar soy el único diputado yo creo estoy seguro que da el teléfono que contesta ¿no? sí, sí, sí entonces si quieren notarlo solo solo les digo dos cosas aunque sea desde Estados Unidos no me hablen para saludarme ¿cómo está diputado? no, una chinga me hablan 100 me hablan 100 al día para preguntarme cómo ustedes me vuelven loco cabrón no, no, no les digo solo háblenme cuando de veras voy a hacer un tema ¿no? y en la noche ni se esfuercen porque apago el pinche celular yo le digo a la gente si se los madran en la noche me enteraré en la mañana porque no voy a constar si no, no duermo 55 35 25 83 399 lo voy a repetir 55 35 25 83 9 9 ese es mi número es el que yo contesto no sé a ti cómo te locales en Chucho no, yo daría el correo electrónico mi correo es Jesús Chucho García como Chucho el roto el de México Jesús Chucho García arroba gmail punto com y quienes me escriban yo siempre saco un boletín semanal de lo que está pasando en América Latina y el Caribe la relación con Estados Unidos y se lo puedo hacer llegar con toda con todo gusto pueden hacer los comentarios tanto crítica como autocrítica lo que sea pero me responden por allí ¿es cierto de que Venezuela no tiene que medicinas y comidas que la gente compra o asaltan los camiones de basura? mira eso se ha visto mucho en las redes sociales claro no, no, no en parte en parte eso se ha visto lo de la medicina yo le explicaba en un principio es cierto o sea tenemos un bloqueo hijo un bloqueo que es descomunal y tiene que sentir tú lo que es un bloqueo que no no puedes comprar las medicinas aún teniendo el dinero en el bolsillo no puedes comprar y esto lo de la lo de que la gente busca en la basura claro se han visto casos eso no se puede negar están en redes sociales pero eso no solamente se ve en Venezuela aquí yo mismo he visto en New Orleans gente durmiendo debajo de los puentes en Venezuela tú no ves gente durmiendo debajo de los puentes porque el único país en América del Sur que ha construido dos millones cien mil viviendas gratis para los venezolanos ¿entiendes? no los ven en esa condición pero hay cosas que si verdad están muy duras pero eso solamente lo vamos a resolver nosotros y nosotras ¿de acuerdo? pero no por eso nos van a llevar al paredón no por eso nos van a llevar al crucifijo ¿me entiendes? porque ahorita repito gente trasteando en la basura lo van a ver en cualquier parte del mundo porque en cualquier parte del mundo ¿no? sobre todo en el mundo capitalista neoliberal esa situación es desastrosa ¿de acuerdo? nos está tocando en este momento pero eso lo vamos a superar tenga la certeza que lo vamos a superar gracias ahora yo soy el que me meto ya habíamos terminado pero mira hay cosas también de sentido común a mí decían es que la gente está comiendo de la basura yo le decía ¿y qué come? papel vidrio aluminio si no hay alimentos como chingados como los de la basura o sea es verdaderamente ridículo o sea te das cuenta de lo que está planteando o que asaltan los camiones de la basura por favor y se comen las ruedas o que chingados o sea eso no tiene sentido o sea eso no tiene sentido Venezuela yo he oído muchas veces están pasando dificultades económicas productos de la presión a mí me consta yo fui en un momento en que no había una sola persona viviendo en la calle en que no había un solo niño pidiendo limosna en Venezuela uno solo me consta ese momento y con las presiones económicas que ha habido ha vuelto ese fenómeno en el metro no veías a nadie ni vendiendo ni mentigando otra vez empiezas a ver ese fenómeno producto de ciertamente de algunos errores pero sobre todo del bloqueo económico pues tú no puedes decir a ver bloqueemos económicamente a Carolina del Norte no le permitamos que entre ni medicamento ni comía ni ni madre y luego les reclamamos que son unos pendejos porque no pueden abastecer a su población no cabrones pues dejen de bloquear o sea no le están es una hipocresía bárbara de Estados Unidos porque por un lado aplica un bloqueo económico luego dice no tiene medicamentos pues si mamón tú eres el que no los dejas entrar tú eres el que no permites que se comerse con ellos si eres tú el que está bloqueando o sea no es un desvergonzado y por otro lado si le sigue comprando los dos millones de barriles de petróleo crudo al día a Venezuela cosas que no se dicen es Venezuela tiene todas sus empresas petrolera al 51 49 con las empresas estadounidenses ni siquiera el gobierno de Chávez llegó a tener el control del 100% de la empresa petrolera venezolana y no les basta estos cabrones quieren el 100% y lo quieren gratis el tema es ese como que se le perdió a Estados Unidos en Venezuela o como que se le perdió en Irán habría que darles unas clases de geografía a estos mamones para que sepan cuál es la frontera y el alcance de su territorio o sea a mí me parece que el tema es eso y no la situación existente van a cambiar ciertas reglas para los consulados yo sé que ya habíamos terminado pero podemos cerrar con eso ya nos estamos despidiéndose hace media hora si la decisión del gobierno popular del compañero presidente electo es que todos los consulados serán defensorías de migrantes y que serán espacios de apoyo de solidaridad de respaldo de asesoría para los mexicanos en ese lugar de Estados Unidos o del mundo si esa es una decisión que se debe instrumentar muy bien pues yo ahora sí ahora sí ahora sí antes de que se arrepientan pues gracias a todo el mundo por venir aquí gracias a todos los que ayudaron para hacer este evento bueno pero además también en caso de que alguien tenga alguna pregunta sobre algún problema en emigración de manera general está aquí el abogado Ricardo Velásquez que es parte de este evento es uno de los productores y pues él les contestará brevemente si es que hay algún problema que contestar bien gracias si también si nos pueden acompañar para tomarnos una foto todos juntos todo el grupo por favor donce bandido